Oh Señor, Tú sabes lo que siento cuando mi alma está tan lejos de Ti. Oh Señor, es tan difícil el camino, y a veces es tan difícil de seguir. Dame Tu mano, caminemos juntos, Señor no me dejes, ayúdame. Dame Tu mano, caminemos juntos, Señor no me dejes, ayúdame. Oh Señor, yo necesito Tu dulce amor, que no miras condiciones ni color. Oh Señor, tan solo miras el deseo de mi alma, tan solo miras el deseo de mi ser. Dame Tu mano, caminemos juntos, Señor no me dejes, ayúdame. Dame Tu mano, caminemos juntos, Señor no me dejes, ayúdame, ayúdame, ayúdame.